Cabalga por el camino, soñando con su destino Y cuando muere la tarde, muere toda su ilusión Silencio hay en el aire, silencio hay en su alma Espera en su tristeza, ver de nuevo el sol Solo, todo el día caminando, la guitarra entre sus manos Solo piensa encontrar amor Cabalga por el camino, soñando con su destino Y cuando muera la tarde, habrá muerto su ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!